¡Muy que viene a tu mochito! ¡Que me gallito no duelo! ¡Nunca la meguen conmita! ¡Que me gallito no me ron! ¡Nunca la meguen conmita! ¡Que me gallito no duelo! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¿Quién es más a las venidas? ¡Ca-mi gallito no duelo! ¡Quién es más a la calabrina! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¿Quién es más a las venidas? ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡E igna en el calcinero! ¡Atrás por ahí! ¡Pierta en el calcinero! ¡Nunca la meguen conmita! ¡Que me gallito no duelo! ¡Suscríbete al canal! 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 Queremos felicitar a las primeras parejas que están empezando a bailar, y esto se trata, todo el mundo es la misma, bailando. ¡Gracias! ¡Gracias!